El sábado pasado, Marta Cristiana había anunciado a través de sus Instastories el ingreso a un hospital de la Ciudad de México debido a un problema en el corazón. Relató que una válvula conectada al corazón estaba en mal estado y estuvo en terapia intensiva dos horas. A través de Instagram, la también modelo se dejó ver sin una gota de maquillaje y conectada a unos tubos pero con una visible mejoría. En terapia intermedia en un texto amplio, Marta expresó su agradecimiento a sus seres queridos así como a los doctores que intervinieron en el procedimiento médico. Estoy en terapia media y quiero reiterar mi cariño y mi profundo reconocimiento al doctor. Alejandro Rey, el cirujano que me operó. Pareja comete falta a la moral en cajero automático videos. Se despide, Peña haciendo el oso, frente a Trump y Trudeau a su vez. La actriz cristiana aseguró que de milagro que está viva tras la operación a corazón abierto. Agradece a la vida y hasta a quienes no la apoyan, es un milagro que esté viva y además así de bien a 48 horas de mi intervención y la mancuerna que hizo con el doctor. Gil Camarena es lo que me tiene así de animada, sana y alegre, escribió la actriz de 48 años. Punto. Al final la actriz señaló que no espera el apoyo de tanta gente y reconoció que con la gente que no ha sido amable se siente más agradecida, personas con las que no siempre he sido amable y eso me hace sentir aún más humilde y más agradecida. Gracias por ver el video.